Música Viva el amor Y había un serbo Que iba a vivir Y había un serbo Que iba a vivir Un casado Le aspía Viva el amor Viva el amor Viva el amor Viva Viva el amor Casado Mira No me diris No soy ser Volcán Sonina Soy fila Del rey Viva el amor Viva el amor Que el amor Viva Viva el amor Viva el amor Viva el amor Viva el amor Nom de e hop Nónde yo Passéious podría Nom de e hop PaséCall Nónde yo Ay niña Yo Palme Viva el amor Viva el amor Viva el amor Que el amor Viva Viva el amor Viva el amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!